Infernales Vamos agarrando pareja, vamos a bailar esta noche La música ya se va, y la reyes Porque si te hubieras quedado, no estarías conmigo De todos modos estarías con otro ¡Vale Shee Shee! En óptimo 73 Poniente ¡Vamos agarrando pareja! Vamos a bailar Audio Crackers ¡Échale sabor! Dice sí, escúchalo ¡Vácila! ¡Gare, gare, 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 gare Audio Crackers Es la música y el sabor de Dian Reyes Las cumbias de Danime Audio Crackers ¡Oye qué sabor! Palpamos a Dian todos los banditos cuerdo 25 Este Ducca ¡Vácila! Porque la profecía decía Tal vamos a violir Ni no sea martir la gente de la Torancita Valle siempre contigo yo no eres Yo no eres Evelyn el lindecito Corazón Paraíso linda Chica del barrio Pino La cosa de Ablita La ciudad Yo no eres Parque sin la luna fuera de queso Y las lunas de algodón Me lo llevas el corazón Yo quisiera un amor vale Todo de la banda Insebreble seca Siempre con quien Venga pa' el suco Saludos para tus compadres En la música Venga pa' el chuchín Serapil la hermosa Yoli Angelitos Kider Padre yor malditos Cuerpos 525 Lucky Farones Valle Valle Para el baby maniáticos El chucky de la salsa Tanto a todos los aleganes De la carcaya Porque deseo Que graniza en la tierra Se deshizo Palfamos en violín Camargueras La carpentaria de Zambachito Te fuiste con el mar Esa noche contigo Río Reyes Soy la constelación 82 Venga pa' el famosísimo Amiolín Saca Pespa Dando los chelos de la cumbia Malamé Chabaco 57 Doña y limón y quienza Pal el ducho La pequeña Camila Palmoreno Y su taxi del sabor Toda la banda de la madera Siempre con selección Los acaso Pal de paso El catorce Van el nando Toda la banda de Romero Vargas La familia Su sonido Constelación 82 Oírse un rojo Tantos en la zona azul Oye que sabor Y se indica Antapura Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Échale esa voz Venga los estudiólogos Hecho guardado Y en la ley se atreche Las historias Su sonido Constelación 82 Para el famosísimo Patillas Dando la banda De la popular El pillín Luquineres Vaya Vaya Te fuiste con él Para ser Su mujer El payas Se aleje Pal pelonas Úndasela a nivel Porque Úndasela a 25 Sonido Constelación 82 Nardo Van el Tomazini Ajá Te fuiste Estabuja Pataburra Oh Échale esa voz Que sea galatina San los éxitos Díaz Reyes Porque Porque Venga Venga Me quita el mocio Venga Que no se acompaña Vaya Échale esa voz En la música En la música Y el sabor Díaz Reyes Para el Xochitl Vanillete y el tercer Dando la banda Desde ese mandazar Vaya Siempre con el Díaz Reyes Échale el sabor Venga Música Y el sabor Esta noche Cáscara Padre John Y si te quieras Queda Vuelvo 525 Venga para todo el club De panche De sanitaria Que van a ser el reserva El chino Aguentes El famoso chichi de Gagalote Que nos acompaña Sonido Constelación 82 Que te pasa loca muy loca De corazón ya es una muerte San Isidro Don Anzila Hay presente Camilo Garfield Lucas Chabracho Hay presente con el Díaz Reyes Que te ha quedado Escúchalo Te fuiste con el Para ser Para Lupita y Juanito Las compadres del sabor No sabe que Nunca más Échale el sabor A mi querido El mosco De Cagalote Hay presente Con la siembra De San Ibel Está traicionado Oye que sabor La ley Te fuiste con el Para ser Como mujer Échale el sabor Esa noche Te fuiste con el DG Nunca más Venga la banda burra Oscar Porque Nadie pierde la mano De culto Siempre contigo Vas a traicionarlo De un guillabracho Sonido Garfield De un guillabracho Censar erótico 73 por diente Sonido mi sentencia La madre Esa mira Échale el sabor Y al no se suelta Beto Rebelde Spoon Para la hermosa Evelyn Departes de Somor Arturo Vaya Toda la banda De Torancito Toda la banda Caricera Sonido Constelación 82 Vaya Vaya que sabor Para la fea Yo sé Porque en el cielo Estrellas En la tierra Esquadrones Casa loca Dos tremendos niños Madres Queños sin amor Malditos ponchitos Trece Barro sin amor Todo el esquadrón De ese cat Te pe Casa loca Banan y el mirador Vaya 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 que sabor Si te hubieras quedado Te hubieras quedado Básica Dice Ciencias Te fuiste con él De rincón a rincón De frontera a frontera Toda la gran familia Esa noche Atenga niños malos Cinco de mayo Y aquí por niños conga Primos de la Juárez Gópez Chamaco Tera 18 Panalitos Tocos Zerganes Teños Apocalipsis Tocos Tero Tocos 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 Teños Tocos 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 Toda la banda Porque Ya llegaron los peques sabrositos de Chorula Ángel Alex Esmeralda Y la linda Kami Ya se va Los papeles se vienen para patallar Pero seguimos siendo seguidores Buenos días de alto nivel el Luqui Y Samor Male Tal famoso Jorge y su compa el Chalo Que recontiguin Ya se va 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 ¡Gracias!